Pizza Libre del Valle Hola, mi nombre es Mariela, soy la encargada de Pizza Libre del Valle Los esperamos a disfrutar más de 20 variedades de pizza El sistema es libre, ven y come todo lo que querés Acercate y consulta para festejos y todo tipo de eventos Tenemos capacidad para más de 350 personas Promo para estudiantes y semanales, de lunes a jueves Nuestro teléfono es 4767-2356 Encontranos también en Facebook como Del Valle Pizza Libre Del Valle Pizza Libre